Buenos días amigos. Vamos a hablar de la llamada matapulga, la ruda de arao, además de muchas otras plantas. Vamos a comenzar por la que se llama Tachetes verticilata, es su nombre científico. Digamos que es una planta que se ha utilizado siempre para matar a las pulgas, especialmente en Sudamérica, constituyendo un insecticida y un repelente de insectos formidable. Para ello se coloca la planta sobre la superficie donde se encuentran las pulgas y estas son eliminadas. También tenemos entre las plantas utilizadas por los aborígenes de Sudamérica, el llamado mispero, que es muy consumido aquí en España como fruta. El níspero también conocido como jacote, jacote, cereza, jacote chino incluso. Su nombre científico es eriobotria japónica, pues este arbusto puede llegar a producir gran cantidad de frutos de color naranja que son muy buenos para los riñones, para todos los problemas en las vías urinarias, la semilla seca, se trilla, se raspa y se muele en agua hervida y se toma durante 15 días en ayunas, siendo muy efectivo, como hemos dicho, para problemas renales. Y también hablemos de esta otra planta que con el nombre común de murupacha, gurupacha, etcétera, etcétera, no vamos a citar el nombre más popular porque si no nos censurarían inmediatamente el canal. Pero creo que ya todos la conocéis por su hoja especialmente bonita, sirviendo para el tratamiento del dolor crónico, para el cáncer, la artritis, incluso para otro tipo de problemas de tipo neurológico. En cualquier caso, hoy se preparan de manera adecuada, estalléndoles la parte, digamos, que produce algún tipo de alteración. Y ya en la antigüedad, en la época de Mesopotamia, utilizaban muchísimo esta planta. Veamos también el llamado Orozul, el Payuce, también se llama. La hierba dulce, una planta con el nombre científico de Lipia dulcis, también conocida como la hierbabuena de México, es un arbusto que es ideal para la fiebre y para la tos. Para ello, se recolectan tres ramitas en la noche y después la vamos a hervir, una ramita aproximadamente, en una taza y la vamos a tomar con un efecto muy poderoso para bajar la fiebre. Además, sirve para combatir el asma, la anoresia, las bacterias, la bronquitis, etcétera, etcétera, y sobre todo, las gripes y los resfriados. Y a esta otra le llaman en Sudamérica el Paico, es el Xenopodium ambrosioides, también conocido como apazote. Esta planta es ideal para los parásitos, para la diarrea, para las heridas, para el frío y el dolor de estómago, es muy poderosamente a nivel digestivo, además de también ser comestible, nutritiva. Aproximadamente 200 gramos de hojas de Paico se cocinan por tres minutos en medio litro de agua y se colocan en plasto sobre el estómago hasta que desaparezca el dolor. Se puede mezclar con algunas hojas de salvia para hacerlo aún más poderoso. ¿Y qué decir de esta otra que también alivia la fiebre y el dolor de cabeza? Es el Papaguata, la Cacahuata. Esta planta, llamada Solanum tuberosum, es nada más y nada menos que la popular patata. Para ello vamos a utilizar el tubérculo de la papa y vamos a partirlo en dos y lo vamos a colocar sobre la frente con el maravilloso efecto de quitar el dolor de cabeza y bajar y aliviar poderosamente la fiebre. Se puede calentar incluso con aguardiente y después se coloca en el frente, que parece ser que así es, incluso más efectivo. Y si los problemas que tenemos son de próstata y otro tipo de dolores en las vías urinarias, nos va a venir muy bien el llamado pino de páramo, el huepepino. Es el Hipericum goyanesi, una variedad de hipérico. Bueno, pues esta plantita la vamos a poder hervir en un litro de agua. Unas seis hojas aproximadamente se agregan y vamos a poder tomarla endulzada con un poquito de miel un par de veces al día hasta que desaparezcan las molestias en las vías urinarias. Como también van a desaparecer las molestias en el estómago, incluso los dolores en el pecho, la presión alta o la diarrea, gracias al llamado pronto alivio, el llamado juanilama en Costa Rica, la salvia morada, en definitiva la que tiene como nombre científico Lipia alba, un arbusto de 80 centímetros con tallos leñosos y que vamos a poder utilizar para el malestar estomacal principalmente. Para ello preparamos una infusión de una ramita de pronto, así se llama la planta, alivio, o bien agregando una ramita de hierbabuena, junto con ella tomamos una taza cada día hasta que se cure el mal por completo. Ahora bien, si hay planta poderosa que se ha hecho famosa en Europa desde hace ya algunos siglos, esta es la quina, una planta sagrada, también llamado por los aborígenes yukinisi, la quina rosada, una planta maravillosa con el nombre científico de Chinchona pitagensis, un árbol de 15 metros de altura aproximadamente que tiene unas propiedades espectaculares para recuperar las energías, la fatiga, el cansancio, los dolores de hígado, de riñones y de estómago, aliviando muchísimas enfermedades en los mismos. Las raíces de esta especie en decoción son un poderoso diurético y además sirve para las enfermedades de los riñones, como hemos dicho. Las hojas principalmente son las que se emplean en forma de cataplasmas previamente maceradas para curar los dolores reumáticos y artríticos. Se colocan las hojas en la parte adolorida y luego con una venda se sujetan para que permanezcan varias horas al día, pero sobre todo es popular la quina por la maravillosa propiedad de recuperar la energía corporal. Y también por Sudamérica, entre los aborígenes, era tremendamente conocido el universal romero, el ginseng, que también se le llama porque recupera las energías físicas y mentales como pocas plantas. Es una panacea que la tenemos en abundancia y que prácticamente muy poca gente la utiliza. El Rosmarinus oficinalis o Salvia oficinalis es una planta que en numerosos lugares le llaman de otros nombres muy populares, como el bendito, fijaos qué nombre que le han dado, el romero fino, el romero real o simplemente la rosa de mar. La planta se trata de una verdadera maravilla de la naturaleza que estimula el crecimiento del cabello, que sirve para la fiebre, para la gripe, que sus infusiones estimulan el hígado y favorecen la limpieza y depuración del organismo o que simplemente ayuda a hacer la digestión, además de ser antibiótico, antifúngico, como la mayoría de plantas aromáticas. Sus poderosísimos aceites esenciales le confieren unas propiedades medicinales sin igual, además de que, sobre todo, nos estimula las energías. Por último, vamos a hablar de la planta de la roda, que también entre los aborígenes era tremendamente usada, conocida como la roda mayor, la roda medicinal o simplemente roda graveolens. Es una planta que es ideal para los dolores y cólicos menstruales de la mujer, aunque, eso sí, si la mujer está embarazada es muy peligroso, pues puede provocar el aborto. En cualquier caso, también es ideal para los problemas estomacales, incluso las úlceras, llegando a curarlas, llegando a aliviarlas de forma espectacular. Para ello, podemos hervir una ramita en medio vaso de agua, muy poca cantidad, ya decimos que es algo tóxica, y se agrega una cucharadita de miel de abejas y se toma bien caliente hasta tres veces al día. En algunos lugares de Sudamérica hacen una pequeña bebida macerada de roda, que sirve para alejar la mala suerte durante todo el año. Además, pues la roda es una planta mágica que se dice que si se quema, ayuda a expulsar las malas energías del hogar, o que si la tenemos en una maceta, nos va a proteger contra la envidia y las malas influencias negativas de las visitas deseadas o indeseadas. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en uno próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!